Uy, estoy cansadísimo, ¿dónde está ella? En serio, tú de nuevo. Ya estoy cansado, ¿no? Yo me voy. No, en el mismo sitio no, por favor, ya. Ya. Y tú ya estás a ver, te voy, ya, ya, para, ya, para. Lo malo que ya tengo que empezar. Y primero a jugar. ¡Gracias! 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 A ver, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, yo te quiero ganar, yo te quiero ganar así, a ti, para que, para que vean ya que yo soy mejor ya que para que vean No se hizo, pero a mi nos vamos siguiendo, siéntelo, 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 siéntelo. Probablemente eres inmune a ti y probablemente yo, yo te gano porque yo soy inmune. 500. Y ese no tiene ningún puño, entonces no le cuenta. Ah, sí. Entonces gané. Sí, gané. Sí, gané. ¿Qué se fue? Ah, pobrecito, pobrecito. ¿Cuál fue el wakugan que más les gustó? A mí, el que más me gustó fue el negro, porque ese es más poderoso de él, a pesar de que llevo 500. El que a mí me gustó fue el tux. Es como que tiene una bakuana. Sí. Es el que me gustó. Sí, y probablemente es mi segundo compañero. O sea, si yo pierdo, es el turno de él. Y pienso comprar mi venganza, eh. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Están buscando a mis otros wakuganes, si es que los tienes aún. Eh, no, pero sí. ¿Te ayudo a voltear? No, ya me voy a voltear, soy un recipiente, me cuesta mucho voltearme. ¿Por qué estás así como un recipiente, man? ¿Por qué? Me cuesta mucho voltearme porque soy un milagro. ¿Y cómo lo vas a decir? Si son ya tu mía, ma? Sí, buscaré, buscaré, buscaré hasta cobrar mi venganza. Ok. Y a ti. Sí. Yo me voy a este, me voy a el dedo y me voy. ¿Te cuesta mucho eso bien? Sí. Eh. Y por cierto, si veo una mano, no es nada. Veramente es como, es de decoración. Veramente nadie me está controlando. Y no, y no se olviden, suscribirse, activar la campanita de notificación para no perderse ninguno de nuestros videos. Y del último. Con cero visiciones, literalmente. Y del último. Y del último. No. 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 Ya te contesté. Ah, sí es cierto, ¿y tu no me vas a pagar nada? No. Ah, me morí. Me morí. Me morí. Se lo merecía. Eh, pegamente yo soy, yo soy, попыт luego, apagó. Aaaaaaaaaaa. Niyaaaa. Ay, se frio.